¿La sensación le deja haber peleado bastante el título de campeón? ¿Y qué opina sobre Leo, que salió goleador? Buenas noches. Bueno, después del último partido creo que ya lo habíamos hablado en la semana que habíamos tenido un campeonato parejo, regular, donde creo que estuvimos hasta las últimas fechas peleando ahí por un lugar en la final del campeonato y bueno, eso fue lo que en realidad hicieron los muchachos que ahora lo hablamos en el vestuario, más allá de este resultado creo que se consolidaron muchos jugadores que participaron en este torneo y bueno, muchas cosas positivas dentro de eso y bueno, felicitaciones a Leo que ya lo saludamos en el vestuario por haber sido el goleador del campeonato. Darío López, Radio 1, 650 AM. ¿Qué le faltó a su equipo para sostener el 2 a 0 a favor? ¿Y si solicitará refuerzos para el clausura? No, mirá, en realidad lo que fue el partido, me pareció que dominamos en el primer tiempo, estuvimos tranquilos a la hora de jugar, tuvimos muy pocas pérdidas, si bien no generamos muchas situaciones de gol en el primer tiempo, pero estábamos bien y en el segundo cuando logramos sacar la ventaja ya habíamos preparado algunos cambios que queríamos ver, algunos futbolistas y bueno, en el 2 a 0 creo que tuvimos el tercero también que lo tuvo Leo ahí, que lo tapa muy bien el arquero. Después cuando ellos descuentan, ahí me parece que nos entró un poquito, no sé si el nerviosismo, pero de repente estábamos más para controlarlo el partido y bueno, después vino la expulsión, ahí creo que sí, ellos se vinieron más arriba, y bueno, llegó el segundo gol y bueno, después se cerró el partido con el empate. Daniel Troche Sandoval, Radio 1 de marzo. Ahora que terminó el torneo, ¿qué balance se puede hacer de esta participación tricolor en la apertura? Y a su criterio, ¿qué faltó para llegar al objetivo final que seguramente era campeonar? El balance, como dije anteriormente, fue bueno y no sé, nadie dijo que el objetivo final era salir campeón. O sea, siempre que participás en un torneo, aspirás a lo más alto, pero no, nosotros en ningún momento habíamos hablado de campeonar, sino que al contrario, sabíamos que, bueno, como repito, con 10 equipos muy fuertes, nosotros hicimos un buen campeonato y a medida que fue pasando el torneo, sí, el objetivo era pelear hasta lo último, bueno, no nos alcanzó, pero de inicio nunca dijimos que el objetivo final era salir campeón. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Dale.